Miren como pueden ver el cortejo de la profesión es grande Ahí vienen los sacerdotes ¿También? ¿Quién es el señor de la familia? ¿También? ¿La corona? ¿También? ¿La de Espina? Yo también la tengo visitado Bueno, como pueden ver, ya empieza a salir la urna, miren qué belleza, miren la cantidad de gente que está alrededor del parque miren qué cantidad de gente hay alrededor de la iglesia, aquí pueden ver las tradiciones de Sonsonate, celebrándose en grande. La vida de Jesús, la vida que se agrada, y por Él, el torneo de Jesús, a un millón de amigos. Hay una nueva que es la resurrección. Vamos en nombre de la Comunidad del Rey, de que el Señor ciertamente se da en la Santa Sepultura, pero también con la fe de que el presidente al tercer día como lo había anunciado. Hoy contamos por la presencia del alumno apostólico del Señor Roscoz Lanzo del Rey, también por sus secretarios de barro y la participación del Padre Pablo Calderón y José Calderón. Vamos a terminar y de una fecha de las denuncias nos hace más cercanos al Santo Padre y nos ha traído la bendición por medio de los tantos justicios que han celebrado en la federal. También nos abruma a todos y de manera especial a la voluntad del Rey y a todos. Quiero que nosotros nos comprometamos a seguir adelante, y nos abruma a todos y de manera especial a la Iglesia de 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 la Iglesia. Así nos abruma a todos y de manera especial a la Iglesia de 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 la Iglesia. Quiero que nos acompañaba con su voz, nos acompañaba con su esperanza y así que nos amamos mal. Animo a los cargadores y todas las que hacen los beneficios, también animo a las hermanas que cantan las imágenes, y pedimos para que Dios le dé la fuerza, le dé la resistencia, y le dé la fortaleza, y le dé la luz. Y le damos a los candidatos, en favor, vamos a la invitados con la opción del Rey y a todos. ¡A la vez! Hola, ¿qué tal? ¡Esto de la Iglesia 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 de la Iglesia! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora empieza la marcha ya de... ...de... ...de... ...la urna. Como pueden ver, son... ...muchos cargadores... ...lo que... ...llevan la urna, porque esa urna es muy pesada. ...la urna... ...la urna, pues, es muy pesada... ...no lo vi, padre, que lo andaba ahí. ¡Gracias! ...ya no para ti. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias 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 Bueno como pueden ver aquí va ya nuestro señor en su urna Espero que les gusten estas imágenes Gracias 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 Como pueden ver la cantidad de cargadores De cargadores Porque esta urna Si es pesada Es alrededor de dos toneladas Por eso Cada cargador lleva como unas 100 125 libras en su hombro Miren el fervor de la población Como ha salido a las calles En este viernes santo Después de pasar una pandemia El pueblo feliz sale a las calles Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Que viva Sonsonate y todas sus tradiciones! ¡Arriba el Salvador! ¡Gracias! Bueno mi gente bonita, ahorita hoy está saliendo el cortejo de la Santísima Virgen Como pueden ver aquí todas las cargadoras ya se alinearon Y ahorita empieza a salir nuestra Madre Santísima Todas las señoras cargadoras listas ¡Gracias! 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 ¡Signate! Aquí viene nuestra Madre Santísima Y es la que estamos esperando para poder la favor Y por favor de método Mientras se hunde en el tiempo la esperanza Seguir su paráfola de fuego Que libera la paz de tu muralla Este es el ritmo por fin de una batalla Pinchada por Dios Solo el viento Tiene el Cristo en el fin de un pensamiento El resto de un volcán que nunca estalla La quietud de un lujo cuando estalla El nubio, un tornillo y un cristal Ahí viene la Virgen Santísima Detrás de su hijo Todo el matrimonio de Dios Y el cristal de su primer límite de su carácter En el mundo, viajando sus animales Y fueron una visión de su límite Con el suelo de la límite hacia la cumbre Donde venían los puntos terminales Los cielos matinares Deja a sus mares Y en contra de la paz de su vecino Y también es el futuro Y en contra de la paz de Dios Y en contra de la paz de su vecino Y en contra de la paz de su vecino Y en contra de la paz de su vecino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!